Música Hola que tal y bienvenidos a otro de mis videos de Halo En esta ocasión veremos como obtener el logro de desafío de maestro clásico Que puede llegar a ser un poco difícil porque para desbloquearlo no hay que disparar ni un solo tiro Y hay que hacerlo en dificultad legendaria Vamos a ello Ok, primero que nada este logro lo vamos a hacer en campaña en la misión de reserva uplift Checamos nada más que no tengamos ningún cráneo activado A ver este, hay que apagar esos Muy bien Luego la puntuación en no Y obviamente la dificultad en legendaria Y entonces le damos en empezar Solo recuerda que los enemigos son unos matones sin piedad Así que procura no acercarte mucho Ya que no puedes disparar ¡Vamos! ¡Vamos! Al comenzar la misión vamos a caminar por el único lugar posible Cuando estés llegando al warlock De preferencia Bueno, primero que nada los desvolteas con RB Y luego de preferencia te vas cubriendo con él y te subes muy rápidamente Y bueno, ya sé que a los marines a lo mejor los quieres salvar porque te caen muy bien O porque son chistosos Pero este día van a ser carne de Covenant Cuando ya vayas avanzando con el warlock Aprovechas el terreno cubriéndote Y vas a ir directo al pasillo por donde sale el ride El truco para que no te vaya a matar Es no detenerte para nada Solo, bueno, pues cuídate de las motos brut Que si chocan haciendo turbo el warlock Explota y ya vales madre Después de pasar el segundo ride Vamos a llegar a esta zona en la que hay que agarrar el ghost Porque es más rápido que nuestro warlock Pero antes, si quieres una vida Va a haber una en la entrada de la casita que estás viendo A la derecha Ahora continuamos avanzando con el ghost De preferencia avanzando con turbo Para que no nos vayan a matar Y mientras vayas avanzando Recuerda no disparar ni una sola vez O se nos va a anular el logro Ahora, en esta zona Yo sé que hay un atajo Dando aquí vuelta en la roquita Y metiéndole turbo y saltando Nada más que yo no lo voy a utilizar Ni atajos futuros Porque se supone que el video está hecho fácilmente Sin salirse el camino amarillo Y tomar, bueno, pues brincos muy difíciles Que a lo mejor no los puedas hacer, claro Si disparas Entonces hay que repetir el punto de control Suicidándose Y probablemente si no regresa lo suficiente Pues hay que repetir la misión entera Lo que sí podemos hacer es Atropellar a los enemigos Bueno, cuando llegues a esta zona Vas a subir la rampita Y vas a ir destruyendo las torretas Chocándolas con turbo Porque si no ellas nos van a matar a nosotros Cuando tratemos de escapar Si te quitaron mucha vida Te puedes regresar al almacén Ahorita volvemos Luego vamos a ir por un nuevo ghost Que está estacionado más adelante Ah, miren ese brute Que babas no me vio Yo creo que estaba ciego O se estaba cagando Bueno, a ver Nos vamos a regresar por la vida Vamos a ver la casita Y va a estar la vida en la entrada Seguimos avanzando por el único camino existente Luego, cuando lleguemos a esta zona En la que están viendo el Phantom Vamos a bajar por el lado izquierdo Y cuando terminemos de bajar Esa pequeña rampita Vamos a tomar por el camino de la derecha Rodeando toda la zona Para que no nos vayan a matar Y bueno, tratar de no chocar con nada Porque si no nos van a matar los raids Y vamos a llegar a la habitación Que está después de ver al segundo raid Después de cruzar este puente En donde destruyen un ascensor Vamos a llegar a la siguiente habitación Igual a la primera Y vamos a tener una vida En la pared del lado izquierdo Y otro Ghost más para cambiar Cuando llegamos a esta zona Traten de no volcarse O va a resultar mortal Y como en la otra parte Destruimos las torretas Aquí también lo vas a hacer Cuando termines Más adelante Vas a encontrar una vida Del lado izquierdo En una casita En este terreno circular Vas a destruir la torreta Del lado izquierdo Y vas a rodear El lugar Del mismo lado Si lo haces Del lado derecho Lo más probable Es que acabes Como el marín Que van a ver volando En este momento Por provocar Al raid De tan cerca En esta última parte Del nivel Solo tienes que ir derecho Y cuando veas Al raid No vayas directo A él Si no Toma la derecha Brinca esa rampita Y acelera Todo por el hueco Para acabar el nivel Muy bien Si no disparaste Ninguna vez Ahora cuando regreses Al menú O vuelvas con el novato Te darán tu logro Recuerda que el logro Vale 25 puntos Pero es un paso Que habrás completado Para poder obtener La Rikon En Halo 3 El normal Bueno Espero que el tutorial Les haya servido No dejen de suscribirse Para tener noticias De mis nuevos videos Dime que no voy A tener que volar Más hoy ¿Y eso es un sí o un no? Amén Amén por ese logro Dutch Bueno Nos vemos Bye S.O.L.O.S. Marta Es Un naval Core Papa